¡Nos vemos en Disney! ¡Target destroyed! Tengo un... Bueno, se lo voy a dar. Ya fue. Ya que estoy acá. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Quizás es una muy mala idea, pero ya fue. ¡Ya fui! ¡Dale la concha de tu abuela! ¡Target shields offline! Hasta ahora no me morí en este juego. Espero no haberme quemado. ¡Dale la concha de tu abuela! ¡Adiós! 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 Dale, power plant. Dale, hasta que se le recargue el coso. Dale, hasta que se la recargue la si la disarguida. Empezar a maquet. No, 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 no. No, no, no. Este Imperial Currier es un toque... ...choto. ¡Ah, hijo de puta! 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 ¡Gracias! 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 ¡Target! ¡Destroyed! Bueno... 300.000... 200.000... ¿El de Anaconda acá? El tema es que está solo. ¿Y eso qué mierda es? ¿El otro? No. Voy a dejar pasear. Voy a dejar. Ah, me cagó. Bueno, vamos a unirnos, vamos a unirnos al quilombo. Chiquito, le están dando a este. Uy, este me va a poner, eh. Ole, una concha dura. Vamos a ir pasando. Vamos para atrás. Vamos, si puedo. No, la concha de tu abuela. Oh, me la va a reponer. La concha dura. Otros pelotudos. Vamos a tirar. Espero matar. No, la concha de tu abuela. No, no, no. Tengo roja de acá, ya. Dale. Está haciendo porón, eh. Está haciendo porón, eh. Frameshift drive, charging. 4, 3, 2, 1, engage. Me gusta del otro lado del planeta del oro. No, no, este. Vale. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Docking request granted.